¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Llegó el momento de llevarse la compra. Gracias. A Supermercado Selecto celebra la tercera feria Nacional Agro Selecto del 9 al 11 de agosto en el Gran Parque Agroturístico de Dorado. habrá mercado agrícola, exhibidores charlas educativas, artesanos Douglas Candelario, Remy, Límite 21 y mucho más Animal Lover, lleven a sus perritos a la vacunación de grooming y grooming abajo costo el 10 de agosto a partir de las 10 de la mañana ven y disfruten familia de la tercera feria nacional agro selectos, los esperamos entrada libre de costo y hablando de nuestros amigos de selectos, tengo por aquí a Nancy, Nancy buenas noches de que pueblo? de Villa Palmera Nancy, yo quiero que hoy tú te lleves el carrito ¿estás lista? Nancy, agarra el carrito Nancy, a la cuenta de 3 te vas a empujar el carrito duro vas a llegar allá, ok Nicole, ¿estás bien? ok Nancy, a la cuenta de 3 quiero que te lleves el carrito quiero que te lleves el carrito Nancy, a la 1 a la 1 ¿qué? ¿qué? estoy aquí entra Adolfo Adolfo ya porque la gente entonces en la casa todo el mundo me dice ah, pero el animador lo regañan todos los días me preocupo por vos te puedes atropellar el carrito el director le piso ¿qué pasó? es que esto se sigue repitiendo ya yo estoy en serio ya yo estoy cansado de que me estén regañando en vivo porque esto es en vivo lo ve todo el mundo yo voy a ir más arriba de ustedes a preguntar a ver si alguien me ve yo me voy de aquí yo me voy arriba voy a ir arriba donde el director yo le voy a preguntar al director para ver si es verdad que yo yo hago trampa o no hago trampa esto nadie lo ha hecho en vivo yo lo voy a hacer ¿y qué pasó? mira voy por aquí lo que nadie en Puerto Rico ha visto voy por aquí ¿dónde el director? vamos a ver si el director me dice si yo hago trampa o no hago trampa vamos a ver por aquí por aquí Kike mira Kike Kike ¿dónde está Kike? el director ya me saludé por aquí Kike mira aquí están nuestros sonidistas mi panita el sonido mira este es el que se cuadra todo el sonido aquí todas las cosas aquí se encarga de todos los micrófonos espérate antes de ir para allá necesito que conozca a mi amigo Luis que es el musicalizador mira Luis, Luis ese es el que pone todos los efectos ponme un efecto ahí de trompeta de trompeta ponme el jingle el jingle ahí está ponme tensión ponme tensión tensión ahí está ese es el Luis pero yo voy a ir donde el director a ver si de verdad yo estoy haciendo trampa es por aquí lo que nunca habían visto Kike Kike ¿todo bien? mira este Dani se encarga de las luces de que pone todas las luces ¿cuántos años tú llevas aquí en Telemundo? 21 nada más ya los 21 años y por aquí tengo a Kike Kike tengo que hacerte la pregunta porque ya en las redes me tienen me tienen me tienen mal palo que todo el mundo me regaña aquí un animador de televisión ¿tú viste que yo hice algo malo? no, yo no he visto nada todo está en orden todo tranquilo todo tranquilo mira, mira este que está aquí para que vean este mira este se llama Roy este es el hijo para que sepan el hijo de Héctor Marcano es en serio el hijo de Héctor Marcano Roy que también trabaja con nosotros en la producción ¿alguna vez a tu papá lo regañaron en vivo? no, no jamás ¿ves? entonces a mí me regañan a mí me regañan vámonos voy para abajo voy para abajo voy para abajo ¿ves? nos vemos ahorita mi marita Luis, nos vemos Luis tírame voy con mi amiga que yo quiero que ella se lleve el carrito de compra yo quiero que ella se lleve el carrito de compra voy para allá voy para allá mi amiga ahora sí ya llegué llegué ahora sí papi estás caliente a las 3 Nancy a las 1 la próxima vez voy a la oficina cancela ¿sabes? a las 1 a las 2 y a las 3 llévate la compra Nancy llévate va bien va bien va bien va bien no no pudo ser gracias mi amor y ahora nos vamos con escoge bien vengan para acá chicas chicas hola buenas noches ¿cuál es tu nombre? Janet de Corozal Janet y por aquí tenemos a linda linda y por aquí tenemos a marilina chicas esto se llama escoge bien ok hay 3 cajitas gracias a nuestra buena gente de lotería electrónica mira hoy es el día y hoy puede ser tu día porque este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica recuerda que ya llega a su final la promoción de verano Puerto Rico gana con lotería electrónica donde hay más de 100 mil dólares en premio entre otros este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte hoy como todos los lunes y miércoles tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo recuerda que este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica y mañana la gran final de la lotería aquí en Puerto Rico gana chicas échate para acá Marilyn aquí vente un poquito más para acá vente tú para acá ahí ok aquí hay 3 cajitas en una de esas cajas hay una ficha color roja al final del juego el que tenga la caja con la ficha color roja se lleva 200 dólares está bien ok Marilyn escoge una de las cajas la 1, la 2 y la 3 y no la abras ok usted escoja una de las cajitas y no la abras quédate con ella en la mano quédate con ella en la mano Marilyn y usted escoja una de las cajitas muy bien pero ahora vamos a comenzar a jugar porque los integrantes de Puerto Rico gana tienen unas instrucciones para ustedes y ahí que viene lo bueno Marilyn ¿quién tú quieres que te dé instrucciones de los participantes de Puerto Rico gana? dime señálame Alex DJ Alex DJ te dice dale la caja al de tu izquierda si no tienes tómalo de un participante pero como tienes dale la caja al de tu izquierda ese es tu izquierda por eso aquí ah porque es que ella no juega ella es la modelo sí pero es así 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 mira así mi amor ok estamos bien linda escoge una Tatín Tatín te dice toma la caja al de tu izquierda si no tienes dale tu caja como ella no tiene muy bien mi amiga coja por ahí Stephanie dale la caja al de tu derecha si no tienes pierdes el turno dale la caja al de tu derecha si no tienes pierdes el turno muy bien ahora va usted Marilyn dice por aquí toma una caja de otro participante anda linda coge una cual tú quieres esta o ella ella quítale la caja a alguien y la última dice por aquí toma la caja del de tu derecha si no tienes dale una caja toma la caja del de tu derecha ahora sí Marilyn vamos a abrir la tuya si está la roja aquí tú te llevaste los 200 dólares 3 2 1 no pudo ser verde está entre ustedes mañana la gran final de lotería electrónica aquí linda voy a abrir la tuya primero pues abrimos las dos ok Stephanie te ayuda ahí yo abro la tuya está bien el que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares 3 2 1 mi amiga se llevó los 200 dólares se los llevó un besito mi amor te llevaste los 200 dólares de felicidad mi amiga gracias por estar con nosotros gracias mi amiga oye estamos en vivo aquí en puerto rico y todavía estás a tiempo de entrar a telemundopr.com y votar por tu cantante favorito de cómo canto el número 1 el número 2 o el número 3 eso es lo próximo en puerto rico gana 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 gana